Bueno, pues nada, muchas gracias y es un placer compartir conocimientos y sobre todo inquietudes, que es lo que los une a tanta gente. Ganas de transformar, avanzar, colaborar y ayudar al bien común y sobre todo en este caso a personas mayores, que como se ha demostrado en toda esta etapa de la pandemia, pues es un sector realmente vulnerable, del cual obviamente las administraciones y toda la ciudadanía debemos de tomar buena nota. En ese sentido, bueno, pues yo hace poco tiempo, bueno, poco tiempo que al final ya lo tonto son casi dos años que me introduje en este mundo de la robótica, no tanto de la inteligencia artificial, de lo cual haré luego algún comentario, pero sí la robótica más en el sentido de aplicación, no tanto de investigación, sino de hacer desarrollos que sean útiles para las personas mayores. Y siempre tuvimos eso en nuestra inquietud en los desarrollos. La robótica, yo entiendo que es un instrumento magnífico para ayudar, un instrumento que evita a los cuidadores y les complementa porque les puede evitar aquellas tareas más rutinarias y repetitivas que dependiendo un poco del día, del momento y de los recursos, pues pueden ser muy cansinas y que con este tipo de instrumentos, casi como jugando, pues se puede avanzar en los conocimientos y en la atención a los pacientes. Evidentemente, los pacientes, perdón, a las personas mayores, que no son pacientes, perdón, el término me viene a la cosa esta de la medicina, siempre uno habla más de pacientes que de personas, ¿no? Bueno, entonces, las personas mayores necesitan, como decía al principio, muchísima atención y la robótica, pues evidentemente es ese instrumento que yo entiendo, insisto, que puede ser de gran ayuda. Detrás de la robótica, pues hay todo un mundo de conocimiento, de desarrollo, ¿no? Entro ya un poco a dar cuatro pinceladas de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es otra cosa, ya lo sabéis todos, mejor que yo, muchos, bueno, que algoritmos que de alguna manera aprenden, entre ellos a base de variables que en el tiempo y con más variables van introduciendo y complementando, pues el conocimiento que van a contribuir, o están contribuyendo al desarrollo de la robótica, ¿no? La robótica y la inteligencia artificial, pues van de la mano y estamos, eso sí, yo diría, en una etapa todavía muy incipiente. Yo creo que desde el punto de vista de consumo, diría yo, hay pues un bombardeo muy importante desde eso que invita a la utilización, pero lo que sí es verdad es que los desarrollos y los contenidos todavía son insuficientes. Por eso, a mí me parece que este congreso y las personas expertas son las que nos tienen que realmente proporcionar y pedir a los demás que introduzcamos esos conocimientos con estos métodos comunicativos para, como decía también al principio, aliviar el trabajo de las rutinas, entretener y jugar con las personas y, en definitiva, dar una mejor asistencia. Bueno, creo que es suficiente pincelada para que iniciemos, pues este camino y reitero, pues eso, las gracias. Y yo estoy aquí, sobre todo, más para aprender que para ilustrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Manuel García Buitrón, director de robótica de la Fundación DTI. Y vamos a empezar con los ponentes, ¿no? La primera ponente será, vamos a hacer primero todos los ponentes y al final, el tiempo que nos quede sería para preguntas con el sistema que tiene organizado ya el Congreso de Edad y Vida, al cual también le damos las gracias, ¿no? Entonces, la primera ponente sería la doctora Mariana Inazábal, que es médico especialista en cuidados intensivos y va a hablar sobre el uso de nuevas tecnologías en asistencia sanitaria para pacientes frágiles. ¿Mariana? Muchísimas gracias, doctor Vangelic. Bueno, y a todos por la invitación y es un honor para mí participar en este Congreso. Voy a compartir pantalla para poner la presentación. Entonces, bueno, pues tal como me habéis presentado, la ponencia se llama Uso de nuevas tecnologías en la asistencia sanitaria para pacientes frágiles, dentro de lo que es mi visión como médico intensivista, y, bueno, a cargo de ciertos proyectos en relación con innovación en la Fundación DTI. En este sentido, bueno, ya desde algunos meses dentro de la Fundación ha habido un cambio de paradigma, de enfoque orientado hacia la implementación de nuevas tecnologías con la idea de fundir, bueno, herramientas que nos pueden ayudar en lo que es, bueno, la práctica, ¿no?, clínica. Entre ellas, bueno, la medicina remota o e-health, luego tenemos los registros con toda esta tecnología de machine learning, el campo de la robótica, fundamentalmente social, y luego todo lo que conlleva el desarrollo de algoritmos utilizando la inteligencia artificial para dar soporte a la toma de decisiones. Quería comenzar comentando un poco cuál sería la detección de la necesidad, ¿no?, cómo es que ha surgido, bueno, esta vocación de poder implementar nuevas tecnologías, y es que está claro que la era COVID ha llegado para cambiarnos con todo lo que ha sido las restricciones de movilidad, las largas distancias, bueno, por el aislamiento, ¿no?, que ha conllevado, y la consecuente limitación del acceso a la asistencia médica con el colapso, bueno, hospitalaria que hemos vivido y en primera mano dentro de la UCI. Además de, bueno, la necesidad de evitar contagios. Como segundo punto, la necesidad de la transformación digital es inminente en España, y es que es cierto que la población hoy en día tiene muchísimo más acceso a nuevas tecnologías de información y comunicación, casi todo el mundo, ¿no?, tiene acceso a descargarse cualquier aplicación según la conveniencia, ¿no?, que tenga, y en este sentido la e-health propone mejorar la eficiencia de la asistencia sanitaria a través del uso de estas tecnologías de, bueno, de informática y comunicación, ¿no? Luego de cara a la asistencia sanitaria, es verdad que, bueno, lo fundamental es siempre recordar que el abordaje multidisciplinario y la unificación de protocolos es algo que nos ayuda tremendamente, es además muchísimo más enriquecedor, y esto de alguna manera nos lleva a poder promover lo que es la prevención primaria, y en este cohorte de pacientes terciaria, que es todavía más relevante, y nos acerca al enfermo de manera inmediata, que a la larga además supone un, bueno, un abordaje coste beneficioso, ¿no? En cuanto a la robótica, bueno, los beneficios de la robótica, y esto se irá desarrollando a lo largo del módulo, tiene mucho que ver con, bueno, la posibilidad de que nos asistan en el campo de la salud, dadas las, bueno, intervenciones sociales y las capacidades de comunicación que nos pueden facilitar, además de que son, bueno, interfaces que evidentemente permiten tener una monitorización remota, facilitar la interacción con la familia, a la vez que son capaces de reproducir, ¿no?, recomendaciones para pacientes, y a la vez ser un backup, un respaldo para los profesionales sanitarios. En el sentido de la fragilidad y la calidad de vida, bueno, pueden tener un papel fundamental a la hora de tomar decisiones, que obviamente vengan asesoradas siempre por expertos, y hacer mucho uso de estas habilidades interactivas, sobre todo de cara a programas de rehabilitación física y cognitiva. Ya ciñéndonos a lo que es la valoración virtual, bueno, pues es mucho más eficiente un sistema, ¿no?, que nos permite abordar la detección lo más precoz posible, siempre a favor de la satisfacción y conveniencia del paciente, y que a la larga supone un ahorro en gastos. Entonces, haciendo un repaso, digamos, general de lo que es el espectro de los servicios de e-health, en este diagrama, que se muestra en la figura a continuación, bueno, están resumidos un poco los aspectos entre lo que es teleasistencia y lo que es telemedicina, ¿no? Entonces, dentro de la teleasistencia, bueno, existen distintas posibilidades de asistencia en función de las generaciones, ¿no?, desde alarmas sociales, sensores para el seguimiento, e incluso esto relacionado con el cambio del ambiente asistido, que es un, bueno, requiere un cambio de paradigma, y en el fondo no es otra cosa que una ayuda que facilite, bueno, la prevención de caídas, los fallos de memoria, que garantice seguridad, y en el fondo que sea una, bueno, ayuda, ¿no?, asistencia continua. Del otro lado, está en la esfera azul, el espectro de la e-health, y en este sentido, bueno, hay muchas cosas creadas para promover salud en el área del bienestar, en torno a las enfermedades crónicas, sobre todo como coadyuvante en la facilitación de la medicación, ¿no?, de la adherencia terapéutica, y, bueno, el inciso es un poco aquí, ¿no?, donde está la flecha, señalando qué papel podrían tener estas, bueno, implementación de estas nuevas tecnologías a nivel de, bueno, de esta cohorte de pacientes, ¿no? Y yo creo que es importante hacernos la pregunta de si esto podría ampliar el alcance y enfocarlo directamente hacia pacientes frágiles. La implementación de nuevas tecnologías se plantea un gran desafío debido a tres tendencias y están aquí básicamente resumidas. La primera serían demográficas, es un hecho que el envejecimiento de la población con su correspondiente comorvalidad está en aumento y, además, bueno, existe una elevada demanda que va incrementándose anualmente, además de que hay que pensar en invertir en nuevos recursos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de nuevas intervenciones ha demostrado ser eficaz y rentable, pero, evidentemente, esto requiere una inversión adicional. Entonces, parte de lo que nos toca es adaptarnos a las necesidades, ¿no?, del mercado, manteniendo la calidad y, en este sentido, se prevé que el crecimiento de la inteligencia artificial en el sector de la salud durante los próximos 10 años será aproximadamente de un 30% y el reto es, bueno, pues cómo lidiar con lo que ya está creado de manera aislada. En esta tabla se puede ver, bueno, lo que decía anteriormente de que el envejecimiento de la población va en aumento, ¿no?, la previsión hasta el año 2030-2035, específicamente en los grupos de más de 65 y más de 75 años, en un porcentaje que llega inclusive a, bueno, el 20% y al 11,4% respectivamente. Respecto a las barreras que se encuentran a nivel de la Unión, bueno, europea, ¿no?, de cara a la implementación, ¿no?, de estas nuevas tecnologías en Europa respecto al mundo, lo que nos, bueno, la literatura evidencia es que fundamentalmente son barreras relacionadas con el coste, luego con barreras legales, luego culturales y entre otras. Luego a nivel de barreras, ¿no?, a nivel mundial de lo que es la implementación de la telemedicina y otras herramientas innovativas, pues primero el coste, luego legal, luego cultural, luego políticas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la e-health y la inteligencia artificial para el soporte, ¿no?, de las decisiones clínicas? Y esto a raíz, sobre todo, de la pandemia COVID ha quedado muchísimo más en evidencia. Y es que el desarrollo, ¿no?, de algoritmos de inteligencia artificial que nos permitan estratificar quiénes son los pacientes de bajo riesgo, de aquellos de mayor riesgo, nos van a facilitar el enfoque sobre las necesidades de aquel 15% de pacientes frágiles que van a requerir aún más recursos. Con lo cual, los modelos de predicción pueden reducir el número de ingresos en hospitales que actualmente están sobrecargados, tal como se muestra en este diagrama, en un estudio que se hizo en Londres hace unos años, en el que se valoraban a 6.000 pacientes que padecían de diabetes, de insuficiencia cardíaca y de POC, que concluyó que disminuía la tasa de mortalidad, pero también disminuía la asistencia a urgencias, las admisiones urgentes y, al final, el coste o la inversión que se hacía por cada paciente. La segunda parte es para en relación con la fragilidad y es que existe un síndrome que se llama el frailty syndrome que básicamente es un predictor de vulnerabilidad y recuperabilidad y lo que engloba son cambios fisiológicos, el estatus funcional, la función cognitiva y las habilidades sociales. En este sentido, bueno, pues saber que la realidad es que a nivel nacional se prevé que en el 2040 la esperanza de vida sea de más de 85 años, actualmente no existe un consenso de lo que es la edad avanzada y se entiende como una transición compleja con el consecuente declive de las funciones del organismo. Y aquí queda claro que a mayor edad, mayor asociación de comorbilidades y menor índice de supervivencia, como es obvio. En relación con el deterioro cognitivo, la prevalencia previo al ingreso en UCI, que es mi especialidad, gira en torno al 6, al 43% y lo que se sabe es que es un factor determinante para el desarrollo de delirium, que además puede aumentar la mortalidad y que conlleva un declive funcional a mediano o largo plazo. Y en este esquema se puede ver cómo en torno al very old patient, que son aquellos pacientes que están por encima de los 80 años, se agrupan tres de los síndromes geriátricos más frecuentes como son el deterioro cognitivo y la demencia, la fragilidad y la sarcopenia y esto va a tener mucho que ver con el desenvolvimiento una vez que trasladamos a estos pacientes al medio hospitalario. Entonces, en resumen y ya para terminar, a la hora de valorar la necesidad, el enfoque de asistencia sanitaria a un paciente en situación de fragilidad, evidentemente siempre se tienen en cuenta los deseos del propio paciente y la voluntad familiar, pero digamos que el enfoque debe estar en la fase que va previa a la UCI, específicamente señalando los factores que he ido comentando, como son el propio estatus funcional, las comorbilidades, el nivel cognitivo y las escalas que existen publicadas de fragilidad para valorar cuál será el camino a seguir, la vía a seguir con este paciente en función de su evolución. Y es aquí, es en este punto donde podemos incidir con nuevas tecnologías tanto de robótica como algoritmos de inteligencia artificial para intentar incidir sobre este protocolo y reducir lo que es al final el ingreso hospitalario y en casos graves en UCI. Así que como conclusión, todas estas nuevas herramientas tienen que adaptarse al entorno en función de las necesidades que se van detectando. La identificación de carencias en pacientes frágiles es el punto de partida para poder plantear una mejoría en su calidad de vida es necesario promover soluciones innovadoras y encaminadas a dar esta asistencia pero de manera precoz y de calidad en una visión holística que integre todos los aspectos que se han ido comentando utilizando la tecnología base existente y yo creo que como punto más importante siempre en relación con una vocación de cambio de paradigma que ya está aquí. así que sin más termino aquí mi presentación y quedo pendiente de cualquier comentario o pregunta y muchísimas gracias por vuestra atención. muchísimas gracias doctora María Mirazábal me va a seguir con las ponencias y ahora nos gustaría invitar a señora Carmen Blanco que es coordinadora de cursos en DTI Foundation con muchos años de experiencia y que nos pueda hablar pues de cómo integrar la formación en el tema pues de la gente mayor y de este congreso Carmen muchas gracias pues voy a compartir mi pantalla pues buenas tardes a todos muchas gracias por invitarme a formar parte de esta sesión como ha dicho Martín mi nombre es Carmen Blanco y soy filóloga inglesa de formación y trabajo en la fundación DTI como coordinadora de cursos de programas formativos en la fundación es nuestro core business desde hace muchísimos años pues nos dedicamos a formar asesorar y apoyar a profesionales en el campo de la donación y trasplante de órganos con el objetivo de aumentar la donación en el mundo y mejorar la calidad de vida en la población en este sentido el programa TPM que es el área de formación de la fundación pues nació en el 1991 porque se llama TPM Transplant Procurement Management la figura del TPM se traduciría como el gestor del proceso de obtención de órganos y es un profesional que ejerce esta coordinación de este proceso desde la detección de un posible donante hasta el trasplante en un paciente en lista de espera entonces esta tarea requiere de una formación específica profesionalizadora para adultos y así fue como nació el primer curso que se hizo en Barcelona en 1991 esta es la foto que como veis pues tiene una calidad un poco un poco mala dado a la fecha que tiene aquí tengo que anunciar que el moderador y el presentador de esta sesión el doctor Buitrón y el doctor Mañalí que están presentes en esta foto y ellos fueron los padres de este programa educativo que desde 1991 pues ha hecho una edición anual en Barcelona internacional congregando a 50 profesionales una edición en español para estudiantes de Latinoamérica y España y una edición en inglés para estudiantes de cualquier continente del mundo y así pues tengo que explicar que llevamos en estos 30 años de experiencia formativa hemos realizado más de 300 cursos de especialización en diferentes niveles en diferentes modalidades tanto presencial como online también un máster como título propio de la Universidad de Barcelona y con contenidos que están marcados en este proceso de donación de trasplante de bancos de tejidos y también pues de gestión de liderazgo y de calidad esto pues nos ha llevado a ser líderes internacionales en este tipo de formación tan específica y aquí pues podemos ver que hemos formado a casi 18.000 personas de 113 países distintos en cualquiera de las modalidades de nuestros programas y como nuestros estudiantes son personas profesionales adultas pues usamos una metodología docente basada en esta pirámide de aprendizaje de David Kohl que consiste en la aplicación práctica de los conocimientos aprendidos como método de aprendizaje efectivo y así pues se ofrece una base de conocimiento el know sería el saber la transferencia de las competencias el saber cómo la aplicación práctica de dichas competencias sería el enseñar cómo y finalmente la acción la aplicación de lo aprendido en el ámbito laboral con lo cual pues en nuestra metodología nuestros programas pues tienen un contenido teórico una parte práctica un campus virtual y una evaluación con el objetivo de realizar mejora continua como parte teórica nuestros programas consisten en una serie de conferencias en la lectura de un manual que es un compedio de artículos escritos por diferentes expertos y ese también es la fortaleza de nuestros cursos ese equipo docente que hay detrás también internacional expertos en el campo de la donación y también la docencia muchos de ellos son autores de este manual como parte práctica pues se hace a través de unos talleres de simulación en grupos reducidos donde se escenifica a todas las partes de ese proceso de donación y trasplante se recrea un entorno hospitalario como se puede ver en algunas fotos y se da mucha importancia al trabajo en grupo de esta manera pues cada parte del programa teórico tiene su parte práctica en grupos con lo cual pues ayuda a personalizar el aprendizaje y adaptarlo a las necesidades del alumno la gamificación está muy presente en nuestros programas se ha aprovechado las nuevas tecnologías emergentes en los últimos años pues por ejemplo para crear un juego de realidad virtual que se llama Game of Donors en el que los estudiantes acceden en un entorno de hospital virtual y han de detectar y clasificar los posibles donantes que encuentran en unidades de críticos y otra de las herramientas que hemos desarrollado también con el uso de nuevas tecnologías como es la realidad virtual es una experiencia inmersiva en la que aprenden a comunicar malas noticias a los familiares de algún paciente fallecido entonces los alumnos se ponen descargan una aplicación y con estas gafas pues ven la imagen que tienen de una familia están en una sala tienen esta familia delante tienen que interactuar con ellos y la aplicación cada vez que van pasando por las fases de la entrevista pues les va retroalimentando en los puntos a mejorar y con esto pues reciben una evaluación una autoevaluación del ejercicio la robótica pues también ha estado presente desde los en los últimos años se está desarrollando un robot el robot TPM el robot que da apoyo en nuestros cursos que sirve para repetir puntos clave para acompañar en las simulaciones también dando respuesta a ciertas partes de la práctica de cierto contenido importante y poco a poco esperamos que vaya ganando autonomía e interacción con el profesorado y alumnado estamos en ese camino también dentro de nuestra metodología pues destacamos que contamos con un campus virtual propio cada curso tiene un aula virtual en la que el alumno accede tiene acceso a los contenidos previos realiza un pretest de conocimientos para poder ver qué conocimientos tenía antes de realizar el curso y luego lo hace al final al acabar y nos permite comparar ese porcentaje de conocimiento adquirido de una manera más o menos empírica y es el aula de apoyo donde pues están alumnos profesores puede haber foro de discusión etcétera etcétera destacamos también la era COVID la virtualización de los cursos presenciales lo que era un aula tradicional pues ahora se convierte en una teleconferencia y también los talleres prácticos pues los hemos podido retransmitir en directo convirtiendo nuestra oficina en un estudio de grabación y de realización para ejemplificar los resultados obtenidos he puesto aquí querido reflejar la evaluación de este curso TPM que hacemos anualmente pues con los resultados la valoración global de satisfacción de los alumnos en los últimos años en un rango de 1 a 5 pues estamos por encima del 4 y del 4 y medio y también en el gráfico de la derecha pues la comparación de la adquisición de conocimientos en las últimas ediciones de este curso y también pues hablar del efecto que la formación ha tenido en la donación con unos gráficos que muestran las tasas de donación de los países y los alumnos que han asistido a una de nuestras formaciones y como progresivamente cuantos más alumnos hay pues también la tasa que no es el único factor pero sí que ayuda se ha demostrado que ayuda a incrementarlo este sería el caso de España que tiene una tasa actual de 48,9 donantes por millón de población y el acumulado de alumnos que también ha ido aumentando desde el año 91 y casos también de éxito han sido en otros países europeos también con tasas altas y que han tenido donde hemos desarrollado también formación con ellos desde los 90 como es el caso de Italia de Portugal de Eslovenia o de Croacia y algunos casos también a nivel internacional pues como son el de Tailandia el de Irán o el de China y como conclusión pues decir que este modelo educativo que está basado en una metodología docente proactiva pues se ha demostrado ser exitoso en la formación profesionalizadora y especializada para adultos que se puede aplicar a otros campos como cuidadores de gente mayor que sería lo que nos ocupa en este congreso y obviamente pues también hablando de robótica y de aplicación de nuevas tecnologías pues ha sido y seguirá siendo esencial para continuar ofreciendo programas educativos de calidad muchas gracias a todos por la atención y aquí os dejo mi correo electrónico bueno muchísimas gracias Carmen Blanco por esta presentación y también como os he dicho dejamos las preguntas para el final gracias Carmen bueno vamos a pasar a la señora Georgina Díaz-Torres que es directora de desarrollo de negocio digital de la crisis y él va a hablar sobre la robótica social para mejorar la calidad de vida de las personas entonces Georgina Gina cuando tú quieras muchas gracias doctor Mañali pues antes de nada agradecer la participación en este congreso y en esta mesa voy a aprovechar para compartir pantalla creo que es interesante ilustrar mi presentación sobre todo con el tema de lo que es la robótica social sí que por lo menos ver algunos ejemplos de lo que es un robot social entonces bueno yo como ha comentado el doctor Mañali llevo todo el área de desarrollo de negocio de robótica social dentro de Alisis llevamos ya cerca de cuatro años trabajando con el mundo de la robótica social y casi más de dos diría yo como se refería en la introducción del doctor Buitrón colaborando de la mano del DTI en ver cómo trasladar a casos de uso reales y aplicaciones en entornos totalmente habituales para nosotros relacionados con la atención a los mayores ver cómo poder sacar partido a esta robótica así que permitidme que introduzca lo que es el concepto de robótica social nosotros creemos que la la robótica social es una tecnología habilidadora de futuro y bueno casi diría de presente es ahí nosotros donde estamos intentando hacer que este acceso a la robótica sea lo más democrático posible sea lo más fácil y sencillo posible para todos y esto lo consiguen los robots sociales los robots sociales al final son interfaces que tienen aspecto humanoide tienen elementos propios de los seres humanos bien sean físicos o virtuales son capaces de comunicarse con nosotros a nivel verbal y no verbal y esto permite que personas que no tengan ningún tipo de conocimiento tecnológico no tienen por qué conocerla la complejidad de lo que es este tipo de robótica puedan sacar el máximo partido la tecnología es una de las claves de estos robots además ya se han hecho estudios si nosotros lo estamos observando que mejora el vínculo de comunicación con el usuario por eso decimos que humanizan la tecnología la tecnología es muy fría lo que son las pantallas los teléfonos móviles los tablets son realmente fríos en cambio este tipo de robots al final al adaptarse al usuario y al tener esta comunicación generan un vínculo emocional que consigue que la interacción sea mucho más fluida es un poco la la clave así que hay que destacar antes de abordar el caso de eso que os quiero contar en concreto que aquí es importantísimo diseñar correctamente la interacción es decir muchas veces más que la tecnología en sí debe ser la manera de diseñar la experiencia de usuario trucos por decirlo de alguna manera los que nos van a dar la clave de que el proyecto funcione y de que tenga éxito y además también nos hemos dado cuenta que no se trata de trasladar lo que son las relaciones humano-humano a replicarlas en un humano-robot sino que tenemos que crear esa nueva interacción con el robot tenemos que diseñarla por eso aquí también hace falta equipos multidisciplinares con los que trabajemos un poco también aludiendo a esta introducción que hizo el doctor Buitrón sobre ese tema de contenidos de otro tipo de perfiles aquí no no es únicamente un perfil tecnológico el que tiene que ayudarnos a diseñar estas soluciones y precisamente como necesitamos probar cómo funciona explorar estos casos de uso cómo podemos sacar el máximo partido es de la mano del DTI quien más nos está ayudando y como hemos centrado en el área de la unidad de geriatría de agudos del hospital entonces aquí ahora mismo tenemos un caso de uso que hemos lanzado con este robot que veis aquí que su nombre es James lo mismo en el hospital finalmente deciden ponerle un apodo que es lo que se suele un poco hacer y la idea inicial que estamos arrancando es la de utilizarlo como una interfaz de educación terapéutica con los pacientes de la unidad de la mano del DTI se han desarrollado contenidos con conceptos básicos de patologías específicas en concreto ha sido la de la insuficiencia cardíaca y la diabetes tipo 2 y con todo lo que es contenidos interactivos multimedia vídeos preguntas el robot tiene una interacción con el paciente donde de tal manera que se produce una estimulación cognitiva y además permite ayudar al paciente a tener un mayor autoconocimiento de lo que es su patología esto creemos esto creemos que puede ser un avance como hasta ahora se estaba tratando este tipo de dinámicas al final hay que entender que es un conocimiento muy rutinario es una tarea muy rutinaria la de explicar este tipo de información y el robot la puede hacer las veces que sean necesarias y además también lo hemos diseñado de tal manera que permita ir moviéndonos por los módulos que más nos interesen en cada momento es un poco la primera fase de la introducción en una unidad real de cómo sería esta ayuda del robot con los pacientes en una segunda fase queremos utilizar este robot que veis aquí que es lo que se conoce como un robot de telepresencia este STEMI en concreto y queremos utilizarlo para lo que es la comunicación externa a pacientes familiares esto viene un poco derivado por también lo que comentaban los ponentes anteriores toda la situación que ha generado el COVID el aislamiento COVID que ha llevado eso a pacientes a un aislamiento social y una soledad que yo creo que hasta ahora no habíamos experimentado y lo que queremos precisamente es que este tipo de robots con unas horas específicas unas horas específicas y programadas pues puedan hacer unas visitas a cada una de las habitaciones y los familiares una vez hecho hecha la introducción de los contactos a los que ellos quieran llamar puedan hacer videoconferencias con los pacientes lo bueno de este robot además es que lo podemos hacer todo por voz es lo que comentaba al inicio la robótica social una de sus mayores ventajas es que esta interacción por voz nos permite no tener que hacer lo que es la interacción táctil nos evita la interacción táctil y podemos hacer todo el proceso directamente pues de una manera también más más segura y además permite dotar al paciente de más autonomía no tiene que estar una persona gestionándole cómo generar la videollamada sino que simplemente por voz vamos a ser capaces de que el paciente la establezca establezca esta llamada con los familiares yo aquí sí que quiero destacar beneficios que entendemos van a derivar de aquí y bueno que de hecho son los que queremos un poco demostrar con este caso de uso son los que queremos analizar inicialmente desde luego está claro todo lo que sea tema de prevención y autoconocimiento de las propias patologías yo creo que es una va a ser uno de los primeros beneficios que van a tener los usuarios de este tipo de robótica además creo que esto lo mencionaba Medien en su ponencia sí que se está notando ya que hay una mejora en la adherencia a los tratamientos incluso cuando existe una personalización de la interacción es decir algunos estudios que se han hecho donde la locución la realiza una voz familiar para el paciente ya se ha demostrado es más fácil para el paciente recordar por ejemplo las horas hasta que tienen tomar una pastilla o qué tipo o hace más caso a un tipo de tarea que tenga que realizar entonces yo creo que todo este tipo de trucos de personalización que podamos llevar a cabo dentro de la robótica va a ser beneficioso para todo ese tipo de situaciones aparte bueno la estimulación se trata también de que el robot tenga una interacción personalizada con usuario y podamos retrasar ese envejecimiento cognitivo cabe tener en cuenta que aquí el robot va a estar siempre transmitiendo los mismos mensajes y esto no es ninguna tontería que al final un robot siempre diga el mismo mensaje con las mismas palabras los mismos contenidos al final vamos a tener una uniformidad una coherencia que esto es difícil de mantener en una persona al final muchas veces cuando ya hemos repetido una tarea es cierto que no llegamos a transmitir la misma información o incluso varía la información de un momento a otro entonces también se trata de que todo el mundo tenga la misma información queremos abordar todo el tema de la soledad y el estrés del aislamiento social al final no es lo mismo dar una tablet para que hagas una acción o aprendas una dinámica a que esté un robot interactuando contigo para hacer esa misma tarea como os comentaba favorece la colaboración la participación del usuario al tener este vínculo emocional queremos reducir tareas rutinarias tareas que entendemos que llega un momento en que a la plantilla no aportan valor queremos que la plantilla realice tareas de más valor más centradas en el valor del paciente y sobre todo también que el usuario pueda percibir que la tecnología es algo fácil de utilizar y divertido o sea que no tenga la sensación de que tengo aquí un nuevo cacharro tengo que aprender cómo funciona y no tengo ganas de meterme en estos líos sino ver cómo hacer algo dinámico entretenido tipo un entorno de gamificación donde el paciente se divierta y quiera seguir utilizando y bueno hasta aquí hasta aquí todo muchísimas gracias por su atención y quedo aquí disponible para cualquier pregunta que tengan a bien realizar buenas tardes pues nada encantado de la presentación Georgina me he aprendido más de los robots y de lo que pueden hacer y nos pueden ayudar y bueno para acabar este panel tenemos gente experta en los temas de la gente mayor tenemos a la doctora Laura Fernández responsable de investigación de la fundación salud y embelliment eso va de fundación edad y vida y salud y ya nos va a hablar sobre potencialidades y retos en la aplicación de las tecnologías para un envejecimiento saludable el caso práctico del proyecto europeo Nestore son gente con mucha experiencia y gracias Laura por estar esta tarde con nosotros muchas gracias por la presentación doctor Manalik voy a compartir con todos ustedes mi pantalla un segundo aquí está espero que la puedan ver todos bueno quería en primer lugar agradecer la invitación para poder participar en esta mesa redonda y en la organización del congreso es un placer además compartir estos espacios de reflexión y de debate sobre temas tan relevantes como el que nos ocupa esta tarde y además quiero celebrar la complementariedad que ha habido entre las presentaciones espero no redundar en alguno de los aspectos que ya se han comentado voy a intentar centrar mi presentación en responder tres preguntas en relación al tema de esta mesa y era en primer lugar ¿qué retos implica el abordaje del envejecimiento activo y saludable cuando se aplican las tecnologías de la información y de la comunicación y concretamente en este caso la inteligencia artificial ¿qué barreras o dificultades se nos presentan en el camino y cómo podemos fomentar la participación de las personas en la innovación y para ello me gustaría responderlas en base a las reflexiones resultantes que hemos tenido de desarrollar el proyecto que mencionaba el doctor Manalik en relación al proyecto Nestore quería iniciar la presentación haciendo una breve introducción sobre los retos que vamos a afrontar creo que las presentaciones precedentes ya han ilustrado con suficiente maestría pues que estamos afrontando unos cambios demográficos importantes que se van a incrementar las necesidades de la población mayor y quizás me quedo un poco con la conclusión de todo ello y es que supone un reto para todas las sociedades modernas y los sistemas sociosanitarios y sanitarios para afrontar la demanda creciente de servicios y especialmente en el futuro en las próximas décadas se nos anuncia una gran complejidad y para ello es necesario que realicemos un planteamiento doble en primer lugar un abordaje integral de todas las dimensiones que intervienen en la percepción de bienestar de las personas mayores y en segundo lugar quizás cabe preguntarnos cómo estamos trabajando y cómo podemos maximizar en cierta manera los recursos disponibles para el cuidado y la atención de las personas en este contexto quizás debemos contemplar las tecnologías como un medio más a nuestra disposición para aplicar una serie de estrategias y que lleguen al conjunto de la ciudadanía sorteando las barreras existentes precisamente ya se ha comentado en esta mesa hoy que se está incrementando mucho el uso de las tecnologías cada vez hay una mayor penetración por ejemplo del smartphone entre los mayores por ejemplo de 75 años cosa que nos pone en la pista de que cada vez va a haber un mayor uso de estas herramientas y que van a estar a disposición de la ciudadanía sin embargo creo que es importante también destacar que vivimos en una sociedad de grandes contrastes en las que coexiste una gran diversidad de personas con necesidades muy cambiantes y entre ellas la anunciada generación Silver que podemos contemplar como aquellas personas mayores de 50 años que son activas y comprometidas con su bienestar presente y futuro y centran su interés en no solo para las políticas públicas europeas sino también para el sector económico y precisamente quería comentarles que este era el punto de partida del proyecto europeo NESTORE que su acrónimo simplemente significa nuevas soluciones tecnológicas para dar apoyo a las personas mayores para que retengan o mantengan las actividades de su vida diaria este proyecto básicamente se inició con una fase de codiseño que quería atender precisamente al hecho de la diversidad de que somos y partimos de diferentes necesidades y situaciones y contextos de vida y esta fase de codiseño quería de alguna manera poner hincapié en esas realidades para poder partir de un proyecto basado en esa realidad el proyecto fue impulsado por 15 instituciones europeas y empresas europeas entre ellas la Fundación Salud y Enveguiment que fue invitada a participar en el mismo para desarrollar un sistema innovador como ven en pantalla un sistema multidominio de monitorización no intrusivo que incluya un sistema de soporte a las decisiones para analizar el comportamiento que sería quizás el motor más de inteligencia artificial el entrenamiento activo con un agente conversacional incluía también Serious Games y pueden ver en la diapositiva en el círculo una serie de dispositivos tecnológicos que permitían esa manera de monitorizar a las personas y poder darles el apoyo necesario para conseguir de alguna manera generar autoconciencia reforzar y mantener la motivación para cuidar la salud sugerir también entrenamientos ven en la flor en la diapositiva en varios dominios entre ellos el dominio de la actividad física de la nutrición de la actividad cognitiva y mental y también la interacción social y además ofrecer un compañero de camino que ayudara a la persona a incorporar una serie de cambios positivos para mejorar su bienestar y mantener su independencia a través de unas rutas de salud que el sistema proponía un entrenamiento para testar todo este sistema desarrollamos un estudio piloto en tres países europeos con una muestra de participantes de 90 personas inicialmente que un grupo iba a utilizar y a aplicar toda la intervención utilizando todas estas herramientas tecnológicas y un grupo más reducido iba a recibir materiales educativos y con el objetivo de hacer un análisis prepos a ver qué había pasado después de todo el gran reto yo creo que de este proyecto fue no perdernos en la vorágine tecnológica y más en un sistema que pueden ver que es bastante complejo y por ello nuestro objetivo fue mantener a la persona en el centro especialmente porque aquellas que iban a utilizar las herramientas tecnológicas y quería compartir a ustedes cómo lo conseguimos cómo lo hicimos y fue a través de un enfoque resumido en la cita que ven en pantalla que resume de alguna manera el objetivo de poner a la persona protagonista en el centro de cualquier acción dirigida a promocionar su salud y bienestar con una visión positiva del envejecimiento y contemplarlo como una persona activa participante apoyándolo a través de una serie de estrategias que permitieran que pudieran participar con garantías y reduciendo las asimetrías siempre existentes y las relaciones de poder que pueden aparecer en este tipo de proyectos además fuimos muy conscientes de los riesgos que podríamos afrontar respecto a la discriminación por razón de edad de edadismo de género de estereotipar a todo un colectivo que realmente es muy diverso y es por ello que trabajamos con una serie de estrategias por ejemplo el modelo Tibar que se ha aplicado mucho en el ámbito del reclutamiento pero nosotros también lo aplicamos en la manera de motivar de hacer la interacción con las personas participantes y que se basa básicamente en generar un entorno de confianza de identificar las barreras individuales en el uso tecnológico dar respuestas ofrecer incentivos también aquellos que son de tipo intangible desde una relación de reciprocidad y de una investigación socialmente responsable también quería compartir con ustedes las barreras que todo proyecto en el ámbito tecnológico afronta no las voy a explicar con extensión simplemente anunciarlas brevemente porque yo creo que son suficientemente conocidas entre ellas la dificultad que este tipo de proyectos afronta a nivel de evaluar la efectividad de este tipo de intervenciones o resolver cuestiones importantes en relación a la interoperabilidad y la falta de estándares también el riesgo en ocasiones que se puede generar en la percepción de seguridad de los datos y la privacidad de los mismos en las personas participantes y también las dificultades que podemos tener para establecer una serie de rol de las personas que puedan participar y contribuir con garantías y simetría en este tipo de proyectos y además teniendo como contexto general presente una serie de determinantes sociales que pueden repercutir en la experiencia de la persona destinataria de la intervención por eso gracias a estudios previos de la Fundación Salud de Embellimen y concretamente también del proyecto Nestore somos muy conscientes de la Fundación de la importancia de considerar tres aspectos básicos que ven en la diapositiva a continuación que están muy relacionados con la adherencia tecnológica que tienen las personas y que son necesarias para tenerlas presentes en el proceso de evaluación en primer lugar la percepción de bajo nivel de autoficacia que pueden tener las personas sobre el uso de las herramientas esto no significa que no vayan a sacar el máximo provecho de las mismas pero pueden partir de esa percepción de que quizás no tienen un suficiente dominio cuando a lo mejor sí que lo tienen y es un tema de seguridad y de ofrecerle una serie de herramientas y que tengan a la mano para poder hacer un buen uso por otro lado ponderar las prácticas y rutinas diarias sobre el uso tecnológico y tenerlo presente en el análisis y la evaluación final y la importancia del equilibrio entre la percepción de esfuerzo beneficio sobre el método y práctica habitual que las personas utilizan y básicamente estas reflexiones a nosotros nos conducen y especialmente el proyecto Nestore y además nos corrobora otros estudios que se han desarrollado en este ámbito en la importancia y en los factores que inciden positivamente en la participación de las personas en este tipo de proyectos que están vinculadas a la utilidad y a la facilidad de uso que ven de estas herramientas como el anterior ponente apuntaba la importancia del diseño la facilidad de uso la personalización que es clave el que haya una interacción fluida y que la persona perciba una conexión recíproca con el sistema y sobre todo la percepción de no intrusión y de seguridad de los datos que inciden muy positivamente siempre que se trabajen adecuadamente también quería compartir con ustedes otra de las conclusiones a las que hemos llegado en este proyecto es que la experiencia de la persona siempre es importante y entendemos que el rol de las personas en este tipo de proyectos en el que utilizamos estas tecnologías tan disruptivas es que tenemos que entender el rol del altruismo de la empatía de las creencias comprender los mecanismos necesarios que generan confianza motivación y vinculación a este tipo de proyectos confluir los valores de las personas versus también los valores del equipo de investigación evidentemente como mencionaba anteriormente la investigación éticamente responsable es fundamental también en este proyecto trabajamos mucho con métodos mixtos para conocer las barreras y tener un punto de partida nutrido para fomentar adecuadamente los siguientes pasos de desarrollo construir una relación basada en el respeto en el cuidado en la honestidad con los actores esto ya estaría muy en la línea del modelo Tibar que les mencionaba anteriormente y también aprendimos la importancia de crear estas comunidades de práctica finalmente y en conclusión me gustaría simplemente incidir en el hecho de la importancia de partir de un concepto de envejecimiento en positivo basado en un proceso vital positivo y poniendo a la persona en el centro trabajar desde de una manera interdisciplinar teniendo presente esto para el desarrollo de la innovación como un valor añadido tener presente además el edadismo digital y la brecha digital de género que inciden también en el desarrollo tecnológico la importancia de involucrar a las personas usuarias desde el minuto cero desde el principio al final la evaluación multidimensional es clave teniendo sobre todo el uso de los métodos mixtos aquí nos puede ayudar muchísimo y finalmente me gustaría acabar con contemplar la emoción en los procesos de transformación o de adaptación de este tipo de herramientas creemos que la emoción puede ser una herramienta muy útil para vehiculizar las soluciones que sean significantes llenas de significados para las personas y que puedan generar interés y motivación y finalmente concluir con esta reflexión o con esta frase que nos ha acompañado tanto en este proyecto en Story y también en la fundación especialmente en estos últimos años con la pandemia del COVID y es que los caminos difíciles nos llevan a destinos muy hermosos muchísimas gracias a todos y espero sus preguntas y comentarios perfecto perfecto muy bien bueno pues intervengo yo si os parece bueno la verdad es que bueno me gustó muchísimo me gustan muchísimo todas las intervenciones por ir un poco del final hacia hacia el principio no sé hay hay muchísimas cosas que claro uno podría podría preguntar sobre esta última ponencia perdón ¿cómo te llamas? que me he quedado un nombre fuera de de órbita Laura Fernández Laura perdón perdón Laura perdón perdón bueno pues mira Laura yo creo que has introducido unos elementos muy importantes en toda esta reflexión que van eso justamente son los de los valores y la ética y todas las diferencias y todas las dificultades que supone no dejar a nadie atrás por este tipo de brechas que señalas a mí lo que se me ocurre es que vosotros que soy gente tan experta vosotros habéis pensado que la robótica podría hacer aproximar más digo como otra tecnología que tenemos ahí podría aproximar más hacia el conocimiento recogiendo un poco también lo que lo que explicaba Gina ¿no? de de esa de esa tecnología no tan fría ¿no? esa esa una cierta humanización de la de la interrupción ¿no? y si fuera así yo lo que te invitaría sería a que hiciéramos algo juntos que hiciéramos un proyecto porque yo creo que con lo que vosotros sabéis y con el entusiasmo y las ganas que tenemos nosotros y conocimientos limitados podríamos realmente seguir avanzando a este nivel porque yo creo que el desafío es enorme ¿no? y perdón que me he extendido un poquito al contrario doctor Vitrón un placer y además creo que hay muchos puntos de sinergias totales o sea que encantados y precisamente recogiendo el guante en relación a la importancia de la humanización ¿no? de las tecnologías esto es clave de hecho no podemos decir otra cosa que la tecnología es humana y está insertada totalmente en el contexto social por tanto simplemente se trata de hacer buenos procesos de acompañamiento en el uso de estas herramientas para que no perdamos a la persona y es lo que mencionaba en la presentación ¿no? poner a la persona en el centro no olvidar los puntos de partida de cada persona y ofrecer esas herramientas necesarias para garantizar que realmente van a hacer un uso tecnológico empoderado y quizás es esta nuestra preocupación ¿cómo empoderar a las personas teniendo presente lo que mencionaba anteriormente? la diversidad no todo el mundo está al mismo nivel y es importante trabajar de una manera como diría yo escalonada teniendo presente todas esas necesidades no quiero alargarme porque sé que el tiempo está justo perdón no, no perdón sí bueno otra otra reflexión bueno que va más también enfocada un poco hacia Gina y hacia Carmen y luego y luego le haré otra reflexión a María yo creo que una manera de aprender que lo que nosotros hemos aprendido en todos estos proyectos del TPM es que hay que hay que aprender jugando hay que aprender divirtiéndose aprender divirtiéndose y el aprendizaje pues eso colectivo y participativo yo creo que hace que las cosas avancen mucho más ese aprendizaje yo diría antiguo donde uno solo y con otra persona es la que la que enseña y aprende a mí parece que eso retrasa ese aprendizaje hay que jugar hay que jugar tanto de pequeños como de mayores como en las edades medianas que es la mejor manera de aprender tantas cosas necesarias y no sé Carmen puedes hacer alguna reflexión tú de cómo jugamos nosotros con el aprendizaje no totalmente de acuerdo es el sello no característico de de crear de gamificar no es jugar por jugar que es lo que es jugar aprendiendo que 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 esto lo enfocamos siempre como como dices a los niños pero siempre se puede jugar y siempre se puede aprender jugando y en esto lo que he explicado un juego virtual pues es como como jugar a la Game Boy o con una tablet pues igual que jugamos al Minecraft podemos jugar para aprender y aprovechar y a que nos quede eso que hemos aprendido y eso es en todas las edades y igual si somos mayores pues podemos ser reticentes ¿no? a tener uy y ahora esto ¿cómo lo hago? pero pero si se diseña bien es fácil y y se aprende se aprende mucho y si se hace con este jugando y jugando con poquitos ¿no? ya no es la clase magistral de escuchar la conferencia y el turno de preguntas sino es que el profesor sea que tú que el alumno sea el protagonista y que pueda resolver todas las dudas que les queden a lo mejor en un auditorio podemos tener vergüenza de hacerlas pero en un grupo pequeño o en un entorno gamificado te sueltas ¿no? relajas y así es como y así es como se adquieren disculpar que he tenido problemas con internet he tenido que cambiar de ordenador pero yo creo que el doctor Buitrón lo ha hecho muy bien el micro Pepe el micro doctor Buitrón le preguntaba ahora a Gina que después de haber escuchado a Laura y a Carmen y luego tengo que hacer una pregunta a María tú Gina ¿cómo lo ves esto? Entiendo te refieres a esta parte de producción de la robótica en estas dinámicas de información a ver yo sí que creo que tienen muchísimo recorrido y esto lo digo simplemente por una conclusión que extrajimos en uno precisamente en uno de estos masters de los que hablaba Carmen en el que utilizamos por primera vez un robot ¿no? para repetir estos contenidos coherentes y homogéneos en grupos creo que fueron 8 o 10 grupos con los que tuvimos que trabajar que el robot hacía esa síntesis final de las ideas los conceptos que tenían que más o menos retener y hubo una recuerdo que hubo una encuesta final donde los estudiantes comentaban que justo los contenidos que había repetido el robot eran los que más recordaban entonces yo creo que introducir este tipo de nuevos elementos como dice Carmen en estas dinámicas de grupo más más pequeñas sí que permite crear nuevos espacios de formación de comprensión de aprendizaje que hasta que hasta ahora estaba excesivamente formalizada y reglada entonces nos da esa capacidad de jugar de poder saltar de un punto a otro como una mayor flexibilidad que yo creo que eso sí que lo puede aportar la robótica más que bueno como se ha venido haciendo hasta la fecha entonces yo creo que ahí todo lo que hemos hecho de la mano del ETI en estos cursos de formación nosotros creemos que deberíamos potenciarlo más y yo creo que ha sido muy productivo muy fortísimo Marian en la en tu exposición bueno pues que hablabas de eso desde la perspectiva de las UCIs ¿no? de las dificultades tan enormes que supone sobre todo para las personas mayores a nivel de trastornos cognitivos ¿no? el hecho de estar encerrados yo creo que también esta pandemia nos ha enseñado las fragilidades del sistema y sobre todo que nos ha enseñado que tenemos un sistema que trata igual a los mayores que a los pequeños también que a los medianos ¿no? no diferencia muy bien entre edades ¿no? es un sistema de patologías trato la infección trato el traumatismo trato el no sé qué pero no trato la persona desde un punto de vista integral ¿no? yo creo y a mí me gustaría que tú hicieras una reflexión sobre qué cosas entiendes tú que deberían de cambiar a la vista de lo que hemos aprendido en la asistencia sanitaria pensando pensando sobre todo en las personas mayores que es lo que nos une ahora mismo aquí en este en este contexto sin duda gracias Pepe bueno yo sobre todo decir que hoy en día bueno ha habido una una diferencia tremenda ¿no? en cuanto a consideración de ingreso de personas que en hace no mucho ¿no? en el periodo de tiempo no eran ni siquiera considerables ¿no? en cuanto a un término que es muy reducido y a la vez escueto como es la edad ¿no? se sabe que la edad per se y de forma aislada no supone ahora mismo ningún criterio a la hora de valorar ni un ingreso hospitalario ni un ingreso en un sí ¿no? esto es lo primero se habla de fragilidad fragilidad es un concepto más amplio donde entran en juego varias condiciones ¿no? entre ellas el estatus fisiológico como has dicho el deterioro o el estatus cognitivo y el funcional entonces yo creo que a nivel de de mejorar ¿no? ¿dónde incidir? ¿dónde incidir para cambiar hacer un punto de inflexión en el abordaje clínico de estos pacientes sin duda es en el periodo previo previo a tener que considerar un ingreso hospitalario por eso es que creo que ya sea en un medio domiciliario o en una residencia o en un centro donde se les provea un cuidado de día etcétera es donde hay que fomentar con todo lo que se ha ido ¿no? comentando a lo largo de la sesión bueno el uso de estas herramientas que tanto para el paciente que tiene su condición de fragilidad y debemos ¿no? asentar todo lo que son programas de cognición de rehabilitación física ¿no? motivar la motricidad todo lo que es el desempeño funcional como para el propio profesional que tiene el reto de asumir de una manera mucho más individualizada ¿no? y cercana a esta cohorte específica de pacientes que lo requiere porque muy bien decía Laura que se trata de humanizar las prácticas ¿no? con herramientas que no nos sustituyen nos acompañen e incluso sumen yo siempre al final presentaba una tabla donde decía que era incidir en la fase previa previa a la hospitalaria no es que en el medio hospitalario o de intensivos ya no haya un camino por supuesto pero ahí ya se trata de valorar otras cosas ¿no? se prela más el confort prela más las decisiones propias del paciente y de la familia y prela más lo que se entiende como calidad de vida ¿no? entonces bueno yo creo que resumiendo un poco es donde nosotros podemos entrar a abordar esto de manera preventiva fomentando los cuidados en la fase anterior a que tengamos que entrar en el algoritmo que presenté en la última ¿no? diapositiva Sí bueno entonces como medallador yo creo que hay que dar las gracias a los ponentes creo que son hasta el extra binario al presentador también porque es una persona motivada lista inteligente que lo ha sabido mover y realmente me ha gustado mucho como ha hecho las preguntas y especiales gracias a María José Abraham de la Fundación Edad de Vida Raúl a todo el grupo que nos gustaría mucho trabajar juntos que estamos en este panel y la Fundación Edad de Vida en esos temas para lograr lo que nos contaba Laura ¿no? que no son ni enfermos ni gente mayor sino que es acostumbrarnos a una nueva desarrollo de las vidas ¿no? o sea que gracias a todos los ponentes gracias al presentador a Edad de Vida y nos seguimos viendo en este congreso ¿verdad? pues venga buenas tardes a todos gracias chao gracias a Dios gracias a todos adiós adiós Laura Fernández gracias María Georgina gracias Carmen Blanco ¿lo has hecho? perfecto muy bien gracias hasta luego a ver compartido adiós cuídate hasta luego